... Información urgente con Fabián Acevedo desde el comando de Sebastián Piñera. ...la alternativa popular... Hola, sí, información de último minuto acá en Enrique Foster, en la comuna de Las Condes. Ha sido un grupo de al menos unas 30 personas quienes a esta hora ocupan el comando de Sebastián Piñera. Ingresaron hace solamente un par de minutos, se abrió la puerta y de forma inesperada para las personas que estaban en el interior... ...entró el grupo que ustedes ya están viendo en su pantalla. Ellos son miembros de las organizaciones Juventud Redente y Ofensiva, quienes a esta hora se encuentran al interior. Ha llegado personal de carabineros, se cerraron las puertas. De hecho, hay un efectivo policial que a esta hora es el único que está tratando de dialogar con estos jóvenes... ...a raíz de que las personas que estaban al interior del comando inmediatamente llamaron a carabineros. Esta es la información del minuto. Entendemos que hay varias consignas en las que están gritando en este momento. Su vocera aparentemente quedó afuera. Quedó afuera del comando, pero sí hizo ingreso parte del grupo. Entendemos que una de las personas que estaba aquí al interior del comando es esta persona. Vamos a tratar de conversar con él, caballero. Este ingreso, ¿es usted la persona que abrió la puerta? No, yo no abrí la puerta. ¿Pero la puerta estaba ahí? ¿Qué pasó? No, se metieron a la fuerza. Si te prestas cuenta, mira, rompieron el portón. Pero bueno, todo tranquilo, normal. Uno entiende las inquietudes de ellos, pero no es la forma. No es esta la forma de hacer las cosas. ¿Usted es la única persona que estaba acá? Ahí se produce un procedimiento entre uno de los manifestantes que ha llegado al comando y esta persona, la única que estaba dentro, que estaba justamente dialogando con nosotros. Hay una pelea que se genera justamente entre algunos manifestantes. Están tratando de abrir uno de los portones de acceso a la fuerza. Esto debido a que Carabineros, cuando ingresa hace un par de minutos, obligó el cierre. Ingresaron más efectivos policiales. Ustedes lo están viendo en este minuto. Está una de las secretarias también. ¿Qué pasó? No, esto no tiene respeto, de verdad. Esto no tiene normas. Pero hay falta de la democracia. Sí, bien, caónica la situación que se produce hasta ahora. Ahí están agarrando golpes. Bien, hay golpes en estos minutos. Están Carabineros entre medio. Hay manifestantes. La persona que estaba al interior del comando está ofreciendo golpes. De hecho, ustedes lo están viendo. Tratando de cerrar el portón en esta situación que se ha generado solo hace un par de minutos.